Hola a todos, bienvenidos al Central Park de Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo. Y vamos a ver... Este es el parque central o una réplica de él. Aquí encontramos una infinidad de plantas naturales. Qué bueno día a día. Nuestros jardineros las cuidan. Para mantener bonito este lugar y fresco. Como pueden ver está haciendo un poco de aire. Y aquí cuentan con sombrillas. Por si está lloviendo para que los huéspedes puedan cruzar nuestro Central Park. Y aquí tenemos a la mascota. Que se parece mucho a mi Bert. Se parece mucho a Bambi. Y arriba tenemos las... Los toboganes o las watersline como les llaman en inglés. Este es en la cubierta número 16. Y estos son los elevadores. También tenemos aquí para la gente que gusta hacer compras. Bvlgari, Cartier, Hublot. Aquí tenemos diferentes restaurantes. Como Vintage, el 150. Shops Grill. Y bueno, esa es la parte de atrás. Donde está el abis. Ok. Vamos a ver por adentro. Aquí está un restaurante. Este es el Vintage. Y tiene variedad de vinos. Si puedes comer tapas. Solo que pues ahora es muy temprano. Son las 4 de la mañana. Entonces está cerrado. Vamos. A caminar un poco. Está haciendo un poco de viento. Pero pueden apreciar la belleza. De la naturaleza. Y bueno, del entorno que la rodea. Miren que bonitas plantas. Y huele muy fresco. Tenemos al Lady Pan. Como pueden ver también tenemos el Par Café. De este lado. Y de ese otro lado tenemos el Jamie's Italian. Aquí la gente puede gustar de su almuerzo. Su comida. Su lunch. Y que hay aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ver que hay aquí. Aquí podemos ver hacia el piso o cubierta número 5 y número 6. Donde se llevan a cabo la mayoría de actividades. Y bueno, esta es parte de la decoración. Y bueno, esta es parte de la decoración. Que a mí, a mi parecer, se me figura una pelota gigante. Que me dan ganas de agarrarla y aventarla. Y jugar. Pero no. No es una pelota. Y este es el trellis bar. Solo que ya está cerrado porque es de noche. Ay, y esto no podía faltar. El arco. Que me encanta para tomar fotos. Y también hay plantas hacia arriba, como pueden ver. Aquí se me va a figurar como algo muy buhemio, muy romántico. Pueden venir aquí con sus parejas. O si no tienen pareja, pueden ir a buscar una. Y este es el racing time. O el bar. Bar que baja a la cubierta número 5. Va de la cubierta número 8 a la número 5. Pero tienen que reservar. Aquí te muestra el tiempo. Cuando es la siguiente. Salida es a las 3.30. Este es el 150 o 150 del Central Park. Bueno. A mi me encanta cuando está solo el barco. Porque puedes recorrerlo sin prisa. Y bueno. Aquí terminamos el Central Park. Y regresamos. A la vida real. Aquí es donde les digo están las sombrillas. Y bueno. Aquí pueden ir al lobby. A cualquier lobby, recepción. Esa es la cubierta número 8. Y aquí tenemos Dazzles. Nos vamos a echar un vistazo. Ahora que no hay nadie. Como pueden ver. Esta es la entrada. Y. Pues bueno. Aquí siempre hay música en vivo. En el fondo. Y tiene dos pisos. Como pueden apreciar. En la imagen. Y detrás. Y detrás está el bar. Y está la escalera. Donde se pueden tomar unas fotos. Muy buenas. Si caminamos un poco más. Pueden apreciar. Pueden apreciar. Mi sombra. Pero pueden apreciar ahí abajo. Un carrusel. Y. Aquí le llamamos el boardwalk. Pueden ver que hay gente trabajando ahí abajo. Parecen unas hormiguitas. Y. El ultimate aves. Donde te puedes deslizar. De la cubierta. 15. Hacia la número 6. En menos de 20 segundos. Bueno. Y esto es todo por ahora. Que tengan buen día. Y espero les haya gustado. Pues parte. De lo que es nuestro trabajo. Es nuestra casa. Nuestro barco. Y que tengan buen día.